Hola, estamos estudiando en estos pequeños vídeos la historia de España de la EBAU. Estamos en el bloque tercero, bien, sí, Mariluz, que se me olvidaba deciroslo, aunque supongo que ya lo sabéis. Y ahora vamos a defender dentro del bloque tercero la pregunta que dice así, explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias. A la crisis política del siglo XVII, que ya hemos analizado en los apartados anteriores, se le añadió una profunda depresión económica y un notable descenso demográfico. Los factores específicos de la crisis española fueron fundamentalmente dos que se reforzaron entre sí. El descenso demográfico, por el que España acabó en el siglo XVII con menos población que en el siglo XXI. Desde el punto de vista demográfico, la población española pasó de 8 millones en 1.600 a 7 millones en 1.700, o sea que perdió en 100 años un millón de habitantes. Este descenso afectó especialmente a Castilla, reino que más población perdió. La crisis demográfica se debió a los siguientes factores. Las grandes epidemias de peste, cuya intensidad recordó a la peste del siglo XIV. Podemos distinguir tres grandes oleadas a principios mediados y a finales del siglo. Las malas cosechas, la desnutrición, las malas condiciones higiénicas contribuyeron a que la mortandad de las epidemias fuera aún mayor. Por otro lado, otro segundo factor de causa de crisis demográfica fue el descenso de las tasas de natalidad. Las guerras ocasionaban la muerte de muchos jóvenes varones en edad de proquear, que provocó de manera inmediata un aumento de la mortandad y a su vez una disminución de la natalidad. Asimismo, la crisis económica retrasaba la edad de los matrimonios. Y esto, unido también al aumento del número de eclesiásticos, no favoreció el aumento de la población. Otro tercer factor que contribuyó a la crisis demográfica fue la expulsión de los moriscos. Unos 300.000 fueron expulsados a primero del siglo XVII, que perjudicó sobre todo Aragón y Valencia. A esta salida se une el incremento de la inmigración. Bien, estos son los tres factores que fueron la causa de la crisis demográfica del siglo XVII. La crisis económica. El agotamiento económico, al que afectó a todos los sectores de la economía, y sobre todo en especial a la corona de Castilla, se hundió en una profunda decadencia. ¿Cuáles fueron las causas de esa crisis económica? Primero, los problemas agrarios. La actividad agraria quedó muy afectada por el descenso de la población, sobre todo por la expulsión de los moriscos, que provocó el despoblamiento y el abandono de las tierras cultivadas. Los nobles vieron disminuir sus rentas debido al descenso de la producción y el aumento de los salarios ante el descenso demográfico. Bien, la segunda causa de crisis económica es la actividad artesanal y comercial, que quedó paralizada debido a los efectos de la revolución de los precios y el descenso demográfico. La competencia de los productos extranjeros, que eran más baratos que los nacionales, afectó a la rentabilidad de estos sectores. Estos extranjeros actuaban a través de agentes españoles para burlar el impedimento local que el monopolio castellano imponía en América. De esta manera se produce el acaparamiento del comercio con América por extranjeros. En estas condiciones, la actividad mercantil disminuyó tras el descenso demográfico. Además, el mercado interior seguía siendo pequeño y difícil. Las aduanas interiores y el aumento de los impuestos sobre las mercancías no favorecían la inversión. Por otro lado, la decadencia de la minería americana que provocó notable descenso de estos minerales se utilizaba para financiar las guerras de la monarquía. La tercera causa de la crisis económica era la hacienda pública. El esfuerzo bélico realizado por los siglos XVI y XVII para el mantenimiento del imperio provocó en la hacienda real un fuerte endeudamiento que se financiaba con el oro y la plata americano. La disminución en el volumen de metales preciosos al inicio del siglo XVII empeoró aún más la situación y ello originó hasta seis suspensiones de pagos de la corona a sus acreedores por falta de medios. Y a ellos seguía siempre una negociación con los banqueros afectados que solía consistir en sumar a la deuda principal los intereses no pagados por lo que el endeudamiento de la monarquía era cada vez mayor. Para resolver esta situación se recurrió a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que afectaron sobre todo a Castilla. Las alteraciones monetarias como la acuñación de moneda de vellón de cobre puro que era sin contenido en plata así se reducía su contenido metálico pero aumentaba su valor y esto la hacienda se beneficiaba de la diferencia entre el valor legal de la moneda y su valor muy inferior de su contenido metálico pero esto produjo una inflación galopante que desorganizó toda la economía del país. Otra segunda razón para buscar nuevos ingresos fue el aumento de impuestos tradicionales y la creación de nuevos lo que desincentiva la inversión en los sectores productivos. Y un tercer factor para buscar ingresos era la venta de cargos públicos en especial los municipales y la venta de títulos nobiliarios que eran adquiridos por los burgueses que en el momento de convertirse en nobles dejaban de pagar impuestos con lo cual les interesaba compras esos títulos. Todos estos recursos solo sirvieron para afrontar las necesidades inmediatas de la corona sobre todo los gastos militares y el pago de los crecientes intereses a sus acreedores pero no fueron suficientes para atajar el progresivo endeudamiento de la hacienda real. En suma, la crisis económica que se produjo en el siglo XVII supone el traslado del centro de gravedad económico desde Castilla a la periferia. La Castilla quedó agotada en su mantenimiento del imperio. Y aquí concluye esta pregunta.